¡Cuatro! ¡Cinco! ¿Dónde cayó? ¿Qué palabrita le vas a decir? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Y que todo su sueño se cumpla! ¡Bravo! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Dale abrazo! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya está! ¿Ya cuánto quieres que te den? ¿Cuántas vueltas? ¡Seis! ¡Ya! ¡Seis! ¡Ya siéntate! ¡Seis vueltas! Pero no me des tu trasero, estoy firmando ya ¡Una! ¡Pero se caigan! ¡Dos! ¡Tres! ¡Está lo dando al mauxo! ¡Ele encanta! ¡Ele encanta! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Levanta los pies! ¡Ele seis! ¡Ele seis! ¡No mamá se toca! ¡Ya fue el cueldo! ¡Es para ti, madre! ¡Para ti es! ¿Cuántos años cumples? ¡No! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Vamos a hacer tres ra por el cumpleo! ¡Ajá! ¡Bravo! 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 ¡Un abrazo! ¡Derek! ¡Un abrazo! ¡Un regalito! de dos en dos dos, cuatro dos tres cuatro cinco, seis siete siete permiso, bebé, estoy grabando una, dos ya, Derek tú mi sobrino querido un feliz cumpleaños que Dios te bendiga ya, porque no me rogues caramelos que lo pareces lindo ya, te quiero mucho y que siempre seas un gran sobrino ya hijito estos caramelos también son dejados ya pues, sigue ya te cansaste yo quiero ocho que terminen pues yo quiero ocho una, dos tres despacio 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 cuatro cinco tres cinco ¡Gracias!